Tus ojos, tus bellos ojos, desde hace tiempo fueron mi luz Son los mismos que hoy me miran, llenos de amor Recuerdo aquel primer beso, que nos lo dimos con timidez Ese beso será el que alegre nuestra vejez Te amo mi amor, porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí Te amo mi amor, porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí Sustentas la vida mía, porque contigo aprendí a soñar A caminar el sendero, a confrontar toda tempestad Hay amor de mis amores, alma de mi alma, fuentes olas En ti descansa mi cuerpo, en ti hay sosiego y hay libertad Te amo mi amor, porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí Te amo mi amor, porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí Te amo porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres la otra parte de mí Te amo porque eres la otra parte de mí